este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo 7 te parece mira el de 7 en todas esas zonas está bien j6 tampoco me da asco si yo con hinos de aquí tío que es creñar tato qué pasa o jaime me pega aquí vale pues tenía que ir para darte 150 escras para jugar sí sí bro tenemos 300 de hq me lo llevo para hacer ya directamente algún cachec uno mira que se cae ahí y otra casa un horno grande y yo hice una casa aquí justo pues venga vamos pero lo único que hay que hacer un recinto mini hola mira lo han raideado eh lo han raideado jaime horno grande y quemando una casilla de mierda de meta eh nos vamos a ir el hielo voy a matar el oso ese voy a lootear no quiero disparar al oso tío como era jaime tú haces una compra madera no? eh? quieres hacer te si toma harto un machete y para que compras madera que compras yo tambien? no no yo lo compre yo lo compras como un machete machete para que? para que mata al oso y tiene los graves tengo hacha tengo hacha ah vale no canta no? que va? no es cantosa no chaval aquí en medio veo a la gente esa de aquí de todo era que no hagas acelerar abre adios mini coja tiene eslo nada nada la matamos la matamos estoy haciendo otra puerta corre, corre corto doble mucho grande 4, tío en frente, bro vete con el mini para casa, Jaime te da el low 85 de low vete, vete, vete allí con eso te da para ir a casa he matado uno aquí y responed aquí, bro tengo gente, eh vale muerto otro quita, quita el uno quítalo quítalo voy a salir, eh he matado uno, he matado uno, queda uno, creo vale no arrancaré el mini no ahora sí se lo llevo por eso no viven lejos, eh aquí viven, ya lo encontré la casa ¿ya? sí ¿y el mini? encima del techo, es de una planta vale, pues espérate, hago unas P2 y vamos y se las quitamos ¿quieres semi o P2? prefiero semi, la verdad vale, pues entonces espérate que reciben las botellas la casa como es de grande esto va a ser una casa grande, la verdad haría falta madera voy para allá voy para allá pues pilla tu 2K de madera mientras yo crafteo armas dejo una habitación preparada ¿Parmini? claro puedo hacer puerta, gracias ya, pero no hay meta eso, eh yo llevo 550 encima ¿no encontré la madera? sí me saco un plano y eso eh no hago una escalera a mano o dos, por si acaso llevan low ¿eh? low, ya se ha hecho de día, eh van a salir, hay que ir ya no está el mini wow, mira cuántos tíos afuera 1, 2, 3, 4, 5 la han echado para el mini igual para guardarlo mira la de enfrente la han hecho una caseta ¿de madera? sí, están viniendo están viniendo, eh wow, están yendo 5, 4, tío por ti, Tore no, no, no vienen por mí muy listos, tío, eh muy listos mira sí que vienen cabrón que van muy listos, loco ¿qué hago? ¿le doy por atrás o algo? sí, sí me vienen dos nada más, ¿no? no, están yendo los 5 tiene el poblado ahí atrás vale, tengo que hacer esto se matan son los 4 o 5 eran encima mía ¿te has dicho que en casa tenemos grasa o la otra llevantes todas? tiene que haber 240 el o en casa vale quiero mover todo a la otra casa ya no me fío un pelo, loco, esto están por aquí vienen al sitio de farmeo y tú que nosotros hemos visto adiós salta no me jodas y tú vas lleno, tío y yo con la level de encima y tú me están disparando, tío vaya tira, tío y encima voy con todo encima, tío loco, ¿cómo explota el mini en dos rebotes de mierda, tío? un mini full vida, no entiendo este juego, tío luego se cae de altura y cae vivo el mini, tío es increíble, tío es increíble dos minis, tío y ahora donde tengo que ir flipa, ¿sabes? estaba tu cuerpo, tú ¿cómo? que estaba tu cuerpo aquí mi cuerpo? si, el de la nieve ah, vale ¿tú crees que si reciclo me dará para un mini? aunque lo recibe todo oh vendiendo el HQ y todo yo creo que sí y ahora tú vas a venir desde ahí hasta aquí, ¿no? si, el mini es para el mini pelado, Jaime para el mini pelado tengo mil fragmentos de metal y eso no me voy a reciclar o sea que me voy con el mini pelado para allá, tengo 200 de petróleo ¿aquí no hay una paqueta más petróleo? no, ¿no? me matan, me han matado el mini se lo llevan, Jaime ay, madre mía, tío ¿lo has dejado en la casa cosa? si, lo he dejado todo iba a hacer un mini puerto, pero... madre, vamos a tirar ahí, tú vamos a tirar allá por 750 por 3 se lo llevan del tiro a nosotros hoy nos han mirado malamente o algo, Jaime bueno, me ha pedido un motopico por lo menos farmaremos para ellos, ¿no? vaya tela, tío voy a guardar el mini rápido salgo con una fila de piedra una fila de madera una puerta que me echo y me pegan todo el spray mata a uno mata a uno si unos compillos buenos lleva, eh muy frescos si te la compras con el i9 te quitan 70 euros pero es que me sale a 2.30 la placa muerto, no compas, ahí con Thompson que pasa en la casa de los hornos no sé quién es, pero yo me voy 140 descrito que llevas ya lleno una caja de azufre 2 de verdad, he llenado una y dale, que hay el tío que no me cree yo estoy diciendo que 2, tío porque no me quiere a mí lo he llenado una? claro un bustero, a ver mira que el hielo es grande y nos ponemos en el filo, ¿sabes? y en el filo, ¿sabes? ya está y en el filo y en el filo, ¿sabes? voy a ir a la cara que llegue para la cara que la cara Ya, al menú Atonso me voy a prender Yo tengo... ¿cuánto has creado sobrado? Marra te digo Porque tengo el horno casi casi Grande Ya, pero quiero tener un arma Tú, tú aprendes Se ha dicho que has traído cuatro aviantos, ¿no? Sí A veces me da ¿Me querás turno al jeringo? No me he tapado Vamos a hacer un recinto horno... Horno refi, ¿no? No me he tapado 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 ¡Suscríbete! ¿Vale a saltar ahí? No creo que seas tú, pero... ¡Gol! espero que me enguffe yo voy a mantener el papel en el turno o traigo? traigo, traigo madera tengo... si, madera la meto yo y yo te da bien para que más petróleo que queréis, los trenes? se queda la roja no está alopado, yo creo que está hecho tú crees que voy a asomarme a la ventana te estás asomando tú? estoy viendo un air drive cayendo aquí al lado muy cerca cuidado voy ¿con qué va? semi ¿eh? semi ¿dónde está? aquí delante de mí entre los trenes? no se que no se puede hacer nada bro muchas gracias por Lopi justo delante mía viniendo de la primera torre que activo o sea que está por la torre ¿no? si, la ha disparado míralo, se va por atrás los montones de arena me dispara ¿se va para la izquierda o para la derecha? le da una y me da una aguanta intento se está subiendo a la torre ¿vale? estoy jodido ¿eh? necesito ayuda ya, pero estoy yendo tío vale estoy jodido, me va a matar, me va a matar él o me va a matar el boss le da otra lo has tenido que matar ¿no? ¿se lo has dado? no, no le he dado muerto lloreta, de que me suena vale esos son los bits que controles me va a matar madre mía que me va a matar el boss bro activa en la otra porfa nada, no está hecho que no dos cuerpos de smg por ahora una vez una vez listo se que ha reponido rápido el boss no ha agarido, no ha agarido, no ha agarido, esto lo tengo aquí ¿cuántos son? no sé pero unos cuantos tío, pero unos cuantos tío, ahí en la torre otro subido Con mucho, ¿eh? Yo he empezado a volar a cabeza Tiene que matar uno ya Tiene que ir bajando de la grúa Dos muertos Otro muerto Viene uno por aquí con Hashi La bola Bueno Se le dio la cabecilla Hay gente todavía allí, ¿eh? Desde el principio Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de 1005 Lo de 1005 Abrarle pa' ustedes Lo de 1005 Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!